Todos venimos de un mismo planeta que es el planeta tierra, solamente que venimos de distintos países, nombres, que son eso, nombres, nada más, pero en sí es todo un planeta tierra, como dicen, así que somos todos seres humanos y todos somos un grupo de personas, distinto color, distinta raza, distintos países, pero todos somos iguales y hay que conocer antes de criticar, catalogar o discriminar. Hola, soy Dana, soy de Mongolia. Hola, mi nombre es Yelik Sagota, soy venezolana. Mi nombre es Viviana, vengo de Uruguay. Soy Marlo Tovi, soy española de origen camerunés. Soy Ramona Oroz, soy de Hermanía. Mi nombre es Noemi Carolina Rondón, soy de Venezuela. Vengo de una familia de unos padres muy trabajadores que tuvieron siete hijos, donde nos tocó trabajar para levantarnos, para criarnos, pero con mucha formación de valor social. Fui, me crié en un núcleo de una familia muy querida. Todavía tengo una familia muy querida, de la cual hoy en día extraño, los tengo muy lejos. Me llevó a emigrar por una situación económica de cual no salía adelante. Siempre estaba en un stand-by, era aquí y de aquí abajo y de abajo aquí, nunca era para arriba. Y bueno, mi pareja y mis dos hijas decidimos cambiar. Una oportunidad se nos dio para venirnos aquí a España. Nací con una patología congénita que se llama drepanocitosis o anemia falciforme. Debido a esto, son mis padres los que toman la iniciativa de mandarme a un sitio donde puedo tener mejor atención sanitaria. Tengo dos hijos y pues me vine acá a España por situaciones de mi país. No ha sido fácil, pero aquí estoy. Vino a España por amor. Mi marido es español. Bueno, cuando llegué aquí fue un mundo totalmente diferente para mí, para mis hijas. Totalmente nuevo, diferente. Muchos lugares que admirar y conocer, pero tenía claro que también había que luchar. Como lo he luchado en mi país, aquí también había que luchar. Y tal vez el doble, porque no era mi país. Tuve una adaptación un poco difícil. Llegar en un pueblo pequeño y éramos de las primerísimas familias negras a estar en este pueblo. Lo que en aquella época sufren de racismo, de rechazo, de intolerancia. La gente me llama a China, sin conocer mi... ¿Dónde soy? Soy de Mongolia. Yo los entiendo perfectamente, porque pensamos que vienen a quitarnos lo que es nuestro. Pero, sin embargo, nosotros aquí estamos haciendo el trabajo que ellos no hacen. Y, pues, somos una ayuda. A lo largo, somos una ayuda porque venimos aquí a salir adelante, a trabajar y a luchar para poder ayudar a nuestras familias. Si una persona se atreve a tener el espíritu abierto, la mente abierta, no puede ser racista, no puede rechazar, no puede ser intolerante. Porque ya tiene el espíritu abierto y la mente abierta para aceptar todo lo de afuera. Nosotras las mujeres somos muy bendecidas por Dios. Ya el simple hecho de darnos el don de ser madre nos hace una mujer fuerte y luchadora. Ya ese simple hecho de que esas mujeres que se vienen y dejan a sus hijos en otros países, ya las hace guerreras. En mi país me subestimamos mucho, a mí misma, porque como es la mentalidad muy diferente y no me he sentido muy libre, sí que ahora lo noto que sí que puedo estar más fuerte, sí que puedo ir, Wonder Woman. Bueno, soy muy luchadora y muy positiva. Y eso es lo que les inculco a mis hijos, de que sí se puede y pues tengo que demostrarle a ellos que sí se puede. Me gusta mi independencia porque es una manera de salir adelante por mí misma sin depender de nadie y también darle un aspecto a mis hijas de que la mujer, de que su madre puede salir adelante. Soy muy contenta de dónde estuve y dónde estoy. Y puedo decir que sí que he subido muchísimo. Si uno no va por lo que uno quiere, no te va a venir a voltear la puerta. Hay que lucharla. No te rindas por más que te digan que no, por más que te cierran la puerta de un lugar, hay que buscar la puerta de otro lado. Siempre hay una puerta abierta. Siempre hay alguna persona que te entiende, que te está al lado y que te da la fuerza de ir más fuerte. Ya no es ese vacío, ese miedo. Sé que ahora puedo y quiero. No es que ahora no es que ahora puedo, es que ahora quiero. Tú no te preocupes, tú no estás sola en España. Así que mis sueños son muy grandes y muy ambiciosos. Sí, hay que soñar grande, grande para ser grande. ¡Sí! Toma el verminuido. ¡Gracias!